Música Todos viendo a uno que hay mujeres tan guapas, que tan animosas y todo y a nosotros no nos da pena de nada, si nosotros eches para adelante con la silleta y andando pero andando, pero andando Encarnación Ate Hortúa es una silletera pionera y al mismo tiempo una heroína cargó en su espalda una pesada silleta llena de flores y desfiló por la calle Amador hace unos 60 años Todos nos aplaudían, nos aplaudían, nos aplaudían, nos aplaudían, nos aplaudían, nos querían mucho nos tiraban hasta cosas, nos tiraban de todo, nos tiraban besos y de todo Música Para ser una reconocida silletera y ganarse un lugar entre su gremio y el público necesitó de un espíritu absolutamente aguerrido Yo era guapísima, guapa, guapa Yo salía con mis lores y mi barriga y fue hecho mía por el hospital, la tenía un muchachito Yo no sabía caminando por allí por el pino, por allí por, por allí por, caminando, caminando Así era la vida nosotros primero, era muy sufrida Era muy pobre la vida nosotros Esa hora que se encargo desde aquí hasta Medellín, ya no primero nada eso Era el mercado a la espalda, toda la espalda Música Yo traía la huerta, cuando estaba más joven, trabajaba en la huerta con un asadón con el cual en la huerta Hoy, Encarnación, Ate Hortúa, cultiva y vende aromáticas y la mejor herencia que ha dejado a sus hijos es el legado de una vocación silletera A los hijos les enseñan silletas y a trabajar con flores y de flores vivimos todos, todos vivimos de flores Esta fuerte y al mismo tiempo orgullosa campesina de las flores de Santa Elena es por su legado incansable y espíritu aguerrido una mujer sin miedo Música